Para los verdaderos solideros, esto nos dice y lo recordamos así El sorbito de champán Pastor López, ahí le va Ay, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quiere dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quiere dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me da un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedes estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo de hoy Ay, no más el sorbito de champán para la señora dulce mía y también para mi amorcito, para el amorcito, perdón Por estos dulces besos que no le quiere dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quiere dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Esta maniña recordando el gran legado musical del señor Pastor López El feo de Venezuela, como no, ahí va Y se manda un saludo para mi hija Gianella Que le eche ganas a la escuela y el famoso Gomito Gomito es 100% favorito Okidoki, tis y huarachas Saludos para tu hija Gianella Okidoki, echele ganas a este muchachilla No se vaya, no ande de pinche locochón Oye el sorbito de champán Ahí va Para Jarrito Cejas, para Papi Escobedo Qué milagro señora, buenos días Para Pepe Trueno, para la gente de... Sonido sonero Hay güeyes que apenas tienen una pinche computadora y ya se sienten sonideros Esto es deporte de sonido sonero Qué gran razón tiene Pues que la mayoría de sonidos sonidos O DJ Creen que Porque ven otros sonidos que están en chica de producción Que bueno, pues les ha gustado Un poquito de felicidad Creen que este... Esto donó Con esto se nace Neta Pero bueno Cada quien se... Allá Allá ellos Ahí va Sorbito de champán Sorbito de champán Señor Pastor López Hoy Un poquito de felicidad A unos días de su fallecimiento Para todos los amigos de sonidos sonero Los que se sienten sonideros Hay todo güey Así tiene que ser Bueno, pues ahora voy a poner el tema que nos dice A ver, déjeme ver, déjeme checar este güey Porque me parece que... Ay papá Pero primero vamos a poner el tema que nos dice Tienes que regresar mamacita Pastor López A huevo Ahí va Tienes que regresar